Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, aseguró que las decisiones que nuestro país ha tomado a nivel nacional, como en su política exterior, han contribuido a generar incertidumbre. Me pregunto a qué se refiere cuando habla de decisiones a nivel nacional, Roberto Rivas, y política exterior, Putin, Maduro, Kim Jong-un, y hablando de problemas de comunicación. La compañera Rosario descubrió el acoso en redes sociales y las noticias falsas, y procedió a movilizar a Nicaragua entera en una gesta liberadora. Todos, casi todos, niños jóvenes, adolescentes, adultos, estamos conectados al Internet, estamos en las redes sociales, y podemos estar siendo influenciados negativamente, por lo que nos llega como información de otras realidades. Yo estoy conectado al Internet desde 1993, y lo único que me ha influenciado negativamente son los mensajes que la compañera envía desde su realidad alternativa. La familia es el corazón de nuestra sociedad. Cuando la compañera dice que la familia es el corazón de la sociedad, se refiere a su familia. Todos los demás vamos al raid. Estamos abriendo un debate, nuestro comandante Daniel ha recomendado abrir un debate nacional donde se escuche, nos escuchemos todos sobre estos temas. La compañera y el comandante son las personas ideales para hablar de redes sociales, porque no tienen cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, ni Snapchat. La última vez que el comandante se conectó al Internet, sonaba así. En realidad, en Facebook existen cuatro perfiles a nombre de Murillo, y dos a nombre de Daniel Ortega. En Twitter hay tres cuentas a nombre de Murillo, y una a nombre de Daniel Ortega. Todas tienen el toque impersonal de cuentas abiertas por terceros, y todas fueron abandonadas desde hace tiempo. Repasando estas páginas, uno encuentra comentarios de personas que honestamente creen que de verdad están interactuando con el comandante y la compañera, y eso cristaliza el verdadero problema de las redes sociales. La gente cree que todo lo que lee en Facebook es verdad. Voy a ahorrarles ese debate que solo involucra a un partido y ese diálogo donde solo se escucha la voz del oficialismo. Casi nada de lo que lees en Facebook es verdad. Créanme, la ONU no va a erradicar la tarea, el bicarbonato no cura el cáncer, y una modelo como esta jamás va a pedirte que seas su amiga, y menos por Facebook. Trabajemos en el mundo real, no en el mundo de la ficción o de las noticias falsas. ¿Exactamente cuál es el mundo donde cayó un meteorito cerca del aeropuerto de Managua y ningún científico pudo verificar su existencia? Porque no hay padre o madre o abuela o familiar adulto que no se preocupe por la seguridad de sus niños, niñas, jóvenes, adolescentes. ¿Saben en qué lugares se regulan las redes sociales y el internet? China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Pero quizás estoy siendo paranoico. Por supuesto que esto lo hacen para proteger a los niños, y no para tratar de entorpecer la libertad de expresión. ¿Verdad? Aristotle Galileo El científico Stephen Hawking falleció el pasado 14 de marzo, y los tributos no se hicieron esperar. Neymar lo imitó desde su silla de ruedas. Y la compañera Rosario confesó que no terminó de leer una breve historia del tiempo. Todos conocimos, oímos hablar o leímos o tratamos de leer su breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Digo, tratamos de leer porque era un libro muy científico, muy profundo. Uno trataba de entender, después surgieron versiones más sencillas. En la versión cristiana socialista y solidaria, el comandante Ortega encendió la mecha del Big Bang. Y para finalizar, el Papa Francisco cumplió 5 años al frente de la Iglesia Católica, y aprovechó la ocasión para recordar que no ve televisión desde el año 1990, por una promesa hecha a la Virgen María. Afortunadamente, no metió en esa promesa el internet. Su nombre de usuario en Pirate Bay es DaddyFrancis91, y lo último que descargó fueron todos los capítulos del Sultano. Buenas noches.